Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo puedes escanear o cómo puedes fotocopiar cualquier tipo de documento con esta impresora, la HP Desjet 2700 Series o 2800 Series. Vamos a ello. Pues bien, si lo que queremos hacer es una fotocopia, lo único que tendremos que hacer es abrir la tapa del escáner y coger el papel que queramos fotocopiar, que en este caso voy a coger este de aquí, ¿de acuerdo? Y colocarlo con la parte superior en esta parte de aquí, del escáner, ¿de acuerdo? De tal forma que quedaría así, ¿vale? Tenemos que asegurarnos de que encaje bien en esta esquina. Como vemos, aquí nos lo señala que tiene que estar bien encajado. Y para que lo sepáis, aquí tenemos como referencia las medidas del VIN A4, que como veis llega justamente hasta aquí. Y si queremos fotocopiar una fotografía, por ejemplo, una fotografía estándar de 10x15, llegaría hasta aquí, que es más o menos la mitad del escáner. Entonces lo que tenemos que hacer es cerrar la tapa y nos vamos a aquí. Si queremos hacer una fotocopia en color, le damos al botón del color y si queremos fotocopiar en negro, pues le damos al botón del negro. En mi caso, pues le voy a dar, por ejemplo, al botón del negro y aquí vemos como hemos ordenado la fotocopia y ahora empieza que nos va a sacar una fotocopia exacta, en este caso solamente el negro. Y para escanear un documento, lo único que tendremos que hacer es fundamentalmente dos cosas. La primera, descargarnos la aplicación que estáis viendo ahora mismo. Esto es HP Smart, la podéis encontrar tanto en dispositivos Android como en dispositivos Apple y básicamente es la aplicación oficial de HP para controlar la impresora. En segundo lugar, lo que tendremos que hacer es configurar la impresora para conectarla al Wi-Fi de nuestra casa o, yo que sé, en el Wi-Fi direct del dispositivo desde el que queramos escanear. Si no sabéis cómo hacer la configuración al Wi-Fi, os dejo un vídeo por aquí, ¿vale? Donde os va a aparecer, esto se está apagando, donde podréis configurar el Wi-Fi siguiendo unos pasos que yo os explico. Si queremos escanear cualquier documento, lo único que tendremos que hacer es irnos aquí y como veis, tenemos dos opciones. La primera, la más sencilla, es escanear desde la impresora, ¿de acuerdo? Le dais aquí y aquí nos aparece este cuadro de comando que básicamente nos sirve para controlar lo que queremos escanear. Empezando por arriba, aquí podemos seleccionar varias cosas. Lo primero es el tamaño de la página, es decir, el área que queremos escanear. Por defecto viene toda el área de escaneo, pero por ejemplo, en nuestro caso, que hemos introducido un DIN A4, pues vamos a darle a DIN A4, ¿de acuerdo? Si por lo que sea queréis escanear una fotografía, una carta, como estáis viendo aquí, pues le dais a la opción que sea, ¿de acuerdo? Una vez hecho esto, aquí podemos elegir, por ejemplo, la calidad en la que queremos escanear el documento. Por defecto viene en normal, que son 200 puntos por pulgada, pero bueno, si queréis hacerlo en óptima, pues en óptima, ¿de acuerdo? En mi caso va a ser normal. Y luego aquí podéis escoger si hacer el escaneo en color o en escala de grises, ¿vale? En escala de grises serían blanco y negro, ¿de acuerdo? Ok, pues una vez escogidos todas estas configuraciones, lo único que tenemos que hacer es, nos vamos aquí a la derecha, y aquí le damos a escanear. Como veis hay distintas opciones, tenéis aquí, por ejemplo, foto, documento, en nuestro caso va a ser un documento, y le damos a escanear, y entonces ya va a proceder a escanear el documento, ¿de acuerdo? Una vez escaneado lo podremos guardar en nuestro dispositivo y lo tendremos ya digitalizado. Creo que también podemos elegir el formato, ahora lo veremos, si queremos que se guarde en PNG, en JPG, en PDF, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero esta sería la forma más sencilla de digitalizar un documento físico. Ok, aquí ya lo tenemos perfectamente escaneado, y lo único que tenemos que hacer es darle a siguiente, y aquí nos aparecen ya distintas opciones. Como veis, podemos, por ejemplo, compartir o guardar, si queremos mandarlo a otro dispositivo, a otra persona, por ejemplo, o si queremos guardarlo en nuestro propio dispositivo, pues le damos a esta opción de aquí, y ya está. Si queremos ver la vista previa, bueno, en fin, esta va a ser lo que utilicéis más. Si le damos aquí a tipo de archivo, pues lo que os he dicho, PDF básico, PNG, TIFF, HEIF, etcétera, etcétera. Esto ya depende de vuestras necesidades, ¿de acuerdo? Y el tamaño del archivo podéis escoger, ¿vale? En fin, le damos a continuar, y aquí nos sale, pues, más opciones. En el caso de Apple, pues nos sale de esta forma, pero si tenéis un dispositivo Android, os saldrá de otra. Pero básicamente, así ya tendréis digitalizado un documento. La otra opción para escanear un documento es esta de aquí, escanear desde cámara. Si le damos aquí, veis que se activa la cámara del dispositivo. Esto simplemente sirve para hacer una fotografía a un documento que tengáis en formato físico y digitalizarlo. Yo voy a hacer ahora una prueba, que no vais a ver cómo hago la fotografía, pero para que lo veáis. Bien, como estáis viendo, yo he hecho una foto del documento y automáticamente la aplicación detecta todo el borde del documento y ya te lo preselecciona. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es siguiente, aquí te lo procesa, y ya tienes el documento. Como veis, he escaneado. Si le damos a los tres puntitos, podemos sustituirlo, eliminarlo o editarlo. Si le damos a editar, por ejemplo, aquí podemos, como veis, añadir texto, hacer ajustes, retocar, embellecer, etc. En nuestro caso no va a ser necesario, pero si quisiésemos lo podríamos hacer. Y ya está. De esta forma tienes el documento escaneado a través de una fotografía. Aquí lo único que tendríamos que hacer sería compartir guardar. Si quisiéramos guardarlo en formato PDF, como antes hemos visto. O, por ejemplo, aquí en vista previa, imprimir. Le damos aquí y si quisiéramos, podríamos imprimirlo de nuevo. Como veis, es una opción que está muy bien, sobre todo por si, por ejemplo, os coge fuera de casa y tenéis que digitalizar un documento de forma rápida porque alguien os lo pide. Esto os puede quitar de más de un apuro. Pues esto ha sido todo. Si te ha servido de ayuda, dale a like, suscríbete, comparte este vídeo si crees que le puede resultar de ayuda a alguien. Ahora ya sabes cómo fotocopiar y cómo puedes escanear. Y bueno, te dejo por aquí en pantalla algún vídeo que te puede resultar de ayuda también relacionado con esta impresora. Nos vemos en la próxima. Chao.